Solo me queda darte las gracias, querido padre, por prestigiar la política, por ser un ejemplo de vida, por ser capaz de ejercer un cargo público respetando al adversario. Trabajando con todos por igual, confinados en los equipos profesionales técnicos y administrativos del municipio. Amigos, muchachos del municipio, gracias por todo. Gracias por acompañar a mi padre en este momento. Gracias padre, gracias padre por este profundo amor por Coquimbo, por el aurinegro color del equipo de tus amores, Coquimbo unido. Porque si hubieses sido más joven papá, hubieses estado gritando en el hueso pirata, porque siempre perseguiste tus sueños sin buscar causa de daño a nadie. Querido padre, tú has dejado una huella muy profunda en la historia de Coquimbo, un sello que estará por siempre, por muchas generaciones. Papá, papito, viejo, Coquimbo no está cambiando. Coquimbo cambió, cambió para siempre, gracias a tu administración. Cuando miremos las máquinas de ejercicio o el skatepark, los funcionarios pueden decir, mi papá hospitalizado, le preguntaba, Tonaca, amigo, Alejandro, Juan Carlos, los niños en las caras, ¿estaban contentos con el skatepark? Sí, señor alcalde, se llenaba de orgullo. El parque urbano en Quieras Blancas, los nuevos consultorios en la parte alta, San Juan, Pan de Azúcar. Cuando celebremos los triunfos deportivos en esta cancha, tu recuerdo se nos vendrá de golpe, porque tú estás presente en muchas obras que llevan tu sello. Me comprometo, viejito, contigo, tal como lo conversamos, que tu sello, Pereira, se mantendrá vivo por siempre. Hoy sepultamos al hombre, pero hoy nace la leyenda, la leyenda de Oscar Pereira. Viejo querido, Coquimbano de corazón, descansa en paz, te lo mereces, tarea cumplida.